aquí le vamos a poner en no aquí vamos a poner confirme que el impresor está lista ojo para hacer esto mi canal aquí estamos nuevamente con otro vídeo relacionado con esta impresora canon del modelo g3100 y qué es lo que vamos a hacer para entrar directamente al vídeo lo que vamos a hacer es configurar la impresora para poder escanear e imprimir desde nuestro celular entonces vamos a encender la impresora mientras se enciende vamos a la play store y vamos a bajarnos esta aplicación que dice canon y lo vamos a proceder a instalar ya en este momento se va a proceder a instalar ya se está descargando y muy bien qué es lo que vamos a hacer entonces aquí para poner en nuestro impresor en modo de wifi directo vamos a hacer lo siguiente vamos a que no se me apague la pantalla vamos a presionar este botón del wifi lo presionamos hasta que titile el botón de encendido como pueden ver encendió entonces hay que hacemos presionamos el botón de color y el botón del wifi y empezará a titilar el botón del wifi de como pueden ver está titilando entonces una vez instalado vamos a abrir aquí vamos a aceptar los términos y condición ponemos aceptar aceptar permitimos los permisos que nos piden vamos a poner en que sí y listo y nos sale este mensaje dice si deseamos buscar impresores vamos a poner en que no entonces vamos aquí a presionar ahí y le ponemos en que no ya y aquí vamos dice no se puede encontrar impresora aquí vamos a seleccionar el método del conexión y aquí vamos a ponerles en conexión directa aquí le vamos a poner en no aquí vamos a poner el confirme que el impresor está lista ojo para hacer esto este led de color azul tiene que estar encendido cuando está parpadeando quiere decir que ya está lista entonces vamos a poner en sí está configurada vamos a poner el siguiente de aquí ya nos va a aparecer y como pueden ver ya nos apareció vamos a poner esa en aceptar esperamos unos momentos nada más a que culmine el proceso de configuración con el wifi directo que nos entrega este impresor que dice que más o menos debemos unos 30 segundos pero suele demorarse un poco menos recuerden amigos que ya he hecho algunos vídeos acerca de estas de esta impresora de cómo quitar el área en las mangueras así que en mi canal tenemos algunos vídeos relacionados con impresoras y aquí vamos a esperar hasta que culmine cuando se acaba la configuración deja de titilar el botón citó del de wifi y de la impresora ponemos en aceptar ponemos en que no seleccionamos vamos a seleccionar y simplemente está adquiriendo información del impresor como les dije no demora mucho y una vez que culmine la la configuración y como pueden ver está listo ahora elija la foto bueno vamos a poner en cancelar vamos a mandar una impresión como pueden ver ya está agregada y aquí tenemos funciones de la impresora que nos puede servir bueno en este caso no vendría el caso vamos a cancelar vamos a cerrar esto ya vamos a escanear pero no vamos a imprimir vamos a poner en siguiente vamos a poner en siguiente ojo en el caso de que aquí te salga una medida diferente recordemos que yo le mando a cuatro porque a cuatro porque es la aguja que nosotros usamos entonces explicado eso ponemos en sí y ponemos en y ponemos en vamos a ponerlo en imprimir y en este proceso va a ser el proceso de impresión desde nuestro smartphone a nuestra impresora y una vez que culmine la impresión lo que nosotros vamos a hacer vamos a escanear mientras tanto vamos a dejarla por aquí ya culmina muy bien ok de aquí nos sale un mensaje estado de la impresión que ha finalizado pero bueno ahora qué es lo que vamos a realizar sí porque ahorita lo que vamos a realizar vamos nosotros a escanear ojo que aquí les dice el formato en la que quieren puede ser imagen tipo foto aquí podemos seleccionar algunas configuraciones de escaneo por ejemplo si le damos aquí sigue aquí y nos muestra el estado o la configuración que va a ser al momento de escanear bueno entonces aquí simplemente vamos a cambiar dice tamaño del documento dice carta vamos a poner en 4 porque tenemos la hoja en formato 4 vamos a ya a ver vamos a hacerlo otra vez a 4 entonces vamos a colocar nuestra hoja vamos a ponerlo aquí hecho esto vamos atrás y vamos a poner en escanear y aquí va a ser el proceso de escaneo del documento que imprimimos vamos a esperar vamos a esperar unos segundos nada más bueno amigos y ustedes descríbanme en la descripción si les parece un poquito difícil un poquito complicado y como pueden ver aquí ya tenemos nuestro escaneo nuestro nuestra impresión que imprimimos y este mismo documento de impresión lo acabamos de escanear pero bueno amigos esto sería todo con este video si les gustó denle un like suscríbanse en mi canal cualquier comentario en la parte de abajo y nos estaremos viendo en un próximo video saludos amigos saludos saludos Gracias.